Al otro lado de la habitación Mientras pienso de qué manera contarles esto, desde el otro lado de mi habitación para ser específicos, desde el que era el cuarto de mi niña, puedo escuchar las voces de alguien a quien mi hija les llama, Danai y Paola. Lo que es más inquietante de todo esto es que son las 2 de la mañana y en la casa solo nos encontramos mi hija y yo. Y esta es nuestra historia. Vivimos en un municipio llamado Temazcaltepec. Hoy en día es un municipio grande que ha estado creciendo poco a poco. Decidí separarme de mi esposo hace unas semanas por cuestiones personales y solo me limitaré a mencionar que no era la persona adecuada para mí y tampoco era el mejor padre para mi hija. Conseguí una pequeña casa ubicada en una de las zonas más rentables. La renta era muy económica a pesar de estar amueblada. Obtuve rápidamente un puesto de cajera en un supermercado y podía dejar a mi niña de 3 años en la guardería. Todos los días después de salir del trabajo pasaba por ella e intentaba pasar un buen tiempo juntas en el parque antes de regresar a la casa. No teníamos muchas cosas, ni radio ni televisión, por ello se nos hacía un poco aburrido quedarnos en casa. De hecho, el primer día que nos quedamos allí dormimos juntas. Esa noche fue cuando comencé a escuchar sonidos extraños. Quizá en su momento no los tomaba mucho en cuenta, pero puedo asegurar que hoy ya los escucho de otra forma. Podía escuchar a alguien en el otro lado de nuestro cuarto. Platicaban entre sí. Pensé que eran los vecinos, aunque nuestra casita estaba apartada de la casa de al lado, aunque esto era muy poco probable. Fue cuando escuché risas entre sí. Me levanté para ir a revisar, miré la hora de mi celular y ya pasaba de las 11 de la noche. Me aseguré que mi hija no se cayera de la cama. Fui a ver afuera de la casa. Estaba helando, hacía mucho viento. Miré al lado de la casa y no veía nada ni a nadie. De hecho, toda la calle estaba oscura y solitaria. Así que decidí regresar y dejar las cosas a un lado. Justo al llegar a mi habitación, vi algo que me heló la sangre por completo. Mi hija estaba parada justo en la esquina de la cama con sus ojitos cerrados. Ella estaba dormida, pero en pie. Corría a ella para agarrarla, pues se comenzó a balancear. Logré sostenerla. Ella ni cuenta se había dado, pues seguía dormida. Quizás, si hubiera llegado un poco más tarde, ella tendría un fuerte golpe en su cabeza. A la mañana siguiente, mientras desayunábamos, le pregunté a mi hija si ella recordaba haberse despertado a mitad de la noche. Y con lo limitado de sus palabras, me dijo que no se había levantado. Pensé en su momento que quizás la separación de mi esposo y mía ya le estaba afectando. Nos retiramos temprano para ir a la guardería y yo ir a trabajar. Por la tarde, tuvimos que regresar a la casa mucho antes, debido a que se acercaba una tormenta. Y en temas caltepec, las lluvias son muy fuertes. No quería correr ningún riesgo. Así que llegamos rápidamente a la casa y al abrirla, nos encontramos con algo que me dejó bastante extrañada. Todas las gavetas, cajones y puertas de la cocina estaban abiertas y sobre el piso había cereal tirado. Alguien lo había vaciado con toda intención. Lo curioso es que el cereal llegaba hasta el que era el cuarto de mi hija. Lo primero que pensé fue que alguien nos había robado. Así que rápidamente corrí a mi habitación y busqué nuestros pocos ahorros, los cuales estaban intactos. ¿Qué fue lo que pasó aquí, mami? Me preguntó mi hija. Así que solo le dije, ratas, ratas muy grandes. Pretendía recoger en ese momento, pero la lluvia llegó bastante fuerte provocando que la luz se fuera. Encendí un par de veladoras que me había encontrado en el closet que estaba en el cuarto de mi hija. Le di de cena para ya acostarnos. Fue cuando recordé que no había revisado el cuarto de la niña. Solo había visto el cereal que llegaba hasta allá. En cuanto terminó de cenar mi hija, encendí la lámpara de mi celular para ir al cuarto. No había nada raro allí. La cama de mi hija estaba intacta. Había cereal regado en el piso. Le dije que ya era hora de dormirnos y que esa noche nos tocaría dormir ya en su cama. Solo que no la quise dejar sola esa noche. Ella muy contenta me dijo que sí. Puse la alarma en mi celular para levantarme de madrugada y poder limpiar, cuando, sin darme cuenta, ambas nos quedamos profundamente dormidas. Un par de cuchicheos me despertaron. Me sobresalté, pues pude escuchar claramente risas y las voces de dos niñas. Miré a mi hija. Ella estaba dormida. Miré hacia la puerta de la habitación de mi hija. Solo podía apreciar pura oscuridad. Esto ya me estaba asustando, cuando pude ver un ligero resplandor tintinear. Había olvidado apagar las veladoras. No pasaba nada, solo se acabaría la acera y se apagaría. Y en ese instante me llegó una llamada telefónica. Rápidamente bajé el volumen y lo más escalofriante de todo esto fue al ver de dónde provenía la llamada. Esta venía desde mi propia casa. Alguien había tomado el teléfono de la sala y me estaba marcando al celular. Temblando de miedo respondí sin decir ninguna sola palabra. Me acerqué el teléfono a la oreja y escuché a alguien respirando del otro lado. Después escuché la frase, no las apagues. Fue parecido a un susurro, pero le costaba hablar. Decidí levantarme para cerrar la puerta de la habitación de mi hija y entonces pude escuchar algo bastante escalofriante. Era el sonido de alguien caminando sobre el cereal tirado en el piso. No era solo una persona, se podían escuchar varias pisadas. Y sea lo que sea, aquello se acercaba al cuarto donde estábamos. Tenía que levantarme y cerrar la puerta, pues aquello se acercaba. Podía escucharlo. Estaba segura que si cerraba la puerta, era muy probable que me encontraría con algo de frente. Y si no lo hacía, aquello entraría al cuarto. Así que sin pensarlo más, me levanté rápidamente, tomé la puerta y con el afán de ver que algo se acercaba en la oscuridad, pude ver la silueta de dos personas pequeñas paradas muy cerca de nuestra habitación. Cerré rápidamente y tomé el celular para llamar a la policía. Estoy llamando a un policía en este momento. Váyanse, les grité. Y del otro lado de la puerta, pude escuchar dos risas de niñas. Yo estaba recargada en la puerta para no dejar pasar a nadie. Tenía en mi oreja el celular. Aún no me contestaban y comenzaron a sacudir la puerta. Aquello quería entrar, golpeaba la puerta con fuerza. Y por fin me contestaron en la policía. Llorando y gritando pedí ayuda. La policía no tardó en llegar. Los ruidos y las cosas que estaban pasando cesaron casi al instante. La policía tomó mi declaración de lo sucedido. De hecho, fueron bastante amables en quedarse con nosotras a cuidar el lugar para que lográramos descansar un poco. Sin embargo, fue poco lo que dormí, ya que me sentía bastante alterada. Me levanté un poco antes de que sonara la alarma de mi celular y comencé a limpiar. La luz ya había vuelto, así que eso me ayudó a tranquilizarme un poco más. Constantemente observaba a la calle para ver si allí seguía la patrulla. Ya había amanecido. Mi hija estaba desayunando cuando uno de los policías tocó a la puerta. Más que nada era para mencionar que ya se retiraban. Pero antes me dijo algo que me dejó algo inquieta. Le recomiendo que busque otro lugar, señora. Aquí suele ser un lugar propenso a inundarse. Incluso en esta zona hace cuatro años hubo un deslave. El lodo y las piedras se metieron a las casas y no se pudo rescatar a mucha gente. Le agradecí la recomendación, por lo que pensé en buscar un lugar más adecuado para nosotras. Pero no tenía recursos para hacerlo. Ese día decidí no ir a trabajar. Me sentía muy cansada, así que le dije a mi hija que dormiría un poco mientras ella jugaba en su cuarto. Tuve un sueño extraño, pues podía ver en él cómo la gente trataba de salir de la tierra. Miraba manos brotando de la tierra y los gritos provenían de lo más profundo del suelo. De pronto, mi hija me despertó, pues ya quería comer. Mientras comíamos, yo estaba pensando en mi sueño. Pensaba que había sido influenciada por los comentarios del policía cuando mi hija me dijo lo siguiente. Mami, ya no me gusta mi cuarto. ¿Por qué? ¿Pasa algo? Le pregunté. Mi niña no me veía mientras lo decía. Ella seguía comiendo. Ya no quiero jugar más con esas dos niñas. Ella apuntó al otro lado e inmediatamente volteé, pero no vi a nadie. Pero allí no hay nadie, mi amor. ¿Pasa algo? Ellas se pelean mucho y me pican la cara. No me gusta que se peleen. Yo no supe qué contestarle. Por un lado, me imaginé que era algún cuento o historia que le habían contado en la guardería, pero aún así, era muy pequeña para crear alguna historia o decir mentiras. Me dijeron que no apagarás la luz, dijo repentinamente mi hija, señalándome las veladoras. Recordé que las había encontrado en la habitación de mi hija y sin pensarlo dos veces, corrí a tomar las veladoras para encenderlas. Las llevé al cuarto de mi hija y cuando lo abrió, pude ver algo que no había prestado atención antes. Las marcas de lodo aún estaban allí. Parecía ser que el deslave había sido tan fuerte que se logró meter a la habitación. De pronto, mi hija me jaló del vestido. Aquí adentro es donde ellas juegan, apuntando al clóset. Se retiró para seguir jugando, pero ahora en mi cuarto. Dejé las veladoras encendidas allí dentro. Más tarde, pretendía seguir la rutina del día de forma normal. Era necesario que nos distrajéramos un poco, así que le dije a mi hija que saldríamos al parque y fuera a prepararse. El asunto sobre la noche anterior ya se me había pasado. Ya en su cuarto, mientras la estaba peinando, la tenía ella sentada en mis piernas. Ella se miraba al espejo. Fue cuando sentí un escalofrío en mi espalda. Mami, una de ellas se te quiere subir a la espalda. No entendí bien a qué se refería y de inmediato, por el espejo, pude ver a una de esas niñas parada sobre la cama y detrás de mí. Su mano tocaba mi espalda. Me quité inmediatamente, agarré a mi hija y salimos de la casa. Ya no sabía qué hacer. Esta situación me estaba alterando demasiado. No tenía los recursos necesarios para salir de esa casa. Y lo peor es que ya estaba considerando pedirle ayuda al papá de nuestra hija. Y eso era lo que menos quería que pasara. Decidí ir a buscar ayuda con un padre y que me diera un consejo sobre lo que estaba pasando. No muy lejos de allí encontramos un templo. Y afortunadamente, el sacerdote nos atendió muy amable. Escuchó todo lo que tenía que decirle y me prometió que iría pronto a bendecir el hogar. Pero que por lo pronto, tomara agua bendita para distribuirla por la casa. Decidí intentarlo. Era lo único que podía hacer y era lo que teníamos en ese momento. Le dije a mi hija que fuera a mi cuarto y me esperara allí. Le presté mi celular para que se distrajera un poco mientras yo bendecía la casa. Tomé el bote con agua bendita y la regué por el piso, sobre los muebles, la cocina completa y lo que se me pusiera enfrente. Y mientras rezaba, decía lo siguiente. Que todos aquellos malos espíritus se alejen de aquí. Llegué al cuarto de mi hija y allí lo hice con más esfuerzo. Y no sé si me dé a entender, pero tuve la sensación de que alguien me observaba al hacerlo. De hecho, cuando me encontraba en la cocina, pude percibir de reojo que alguien me veía desde el cuarto de mi hija. Me quedé parada en la entrada y entre lágrimas y suspiros dije. Por favor, déjenos quedar. Sé que no es nuestra casa, pero mi hija y yo no tenemos más donde ir. No esperaba respuesta y si alguien me hubiera contestado, les juro que me hubiera muerto del susto. Saqué la ropa de mi hija y varios juguetes dejando algunos en el piso y cerré la puerta después de eso. No sé si aquello había funcionado, pero ya han pasado varios días. Las cosas se han tranquilizado bastante. En las noches solo escuchamos algunos ruidos de alguien moviendo las cosas del cuarto. Incluso se escucha que juegan entre sí, pero no ha pasado a más. Sin embargo, mi hija ya me dijo que las ha visto pasearse en la casa. Le han hablado y les han dicho sus nombres. Yo he procurado no olvidar las veladoras encendidas. Creo que por el momento aprendimos a vivir en conjunto. Quizá las cosas no son tan tranquilas como lo esperaba, pero sin muchos recursos no puedo hacer más. Y me imagino que hay alguien allá afuera con una situación similar que no puede salirse de donde vive y no hay de otra manera que aprender a convivir con aquello que desconocemos. Gracias por escucharme. Si te gustó esta historia, suscríbete activando la campanita para que no te pierdas lo mejor de red. Gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.